Pues bienvenidos a esta semana que empezó ayer para algunos, hoy para otros, hoy es martes 16, estamos a mitad de mes, estamos estrenando promoción hoy, y hoy vamos a hablar de cómo hacer una presentación. ¿Por qué decidí dar este tema hoy? Ustedes saben que el secreto o la gran diferencia que hay entre hacer ventas y hacer redes de mercadeo es que cuando haces una venta eres únicamente tú trabajando todo el tiempo y vas a cobrar sobre el fruto de tu trabajo. La diferencia con las redes es que no ganamos nada más por lo que hacemos nosotros, sino también por lo que hace nuestro equipo. De esta forma todos podemos aprovechar el trabajo de todos. Si yo trabajo dos horas al día, pero tengo a cinco personas en mi equipo que hacen lo mismo, pues entre los seis vamos a trabajar a doce horas al día. Entonces si los seis estamos haciendo una presentación al día, pues imagínense, son doce presentaciones todos los días, por cinco días a la semana, entre lunes y viernes vamos a hacer sesenta presentaciones entre seis personas. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que queremos potenciar, el trabajo de equipo y que todos estemos compartiendo información. Hemos estado más de un año en pandemia, llevamos más de doscientas capacitaciones express, y la verdad es que hemos estado aprovechando muchísimo usar las presentaciones que organiza ACTIPS y que organizan los líderes. Pero yo creo que ya que empieza a medio volver toda la normalidad, es importante que todos hagamos conciencia que todos necesitamos estar dando presentaciones tarde o temprano. Algunas presentaciones se irán por Zoom, otras las empezaremos a hacer por teléfono, por los cafés, hay ciudades que ya están haciendo reuniones abiertas. Entonces yo te quiero dar cuáles son los secretos para que tú puedas dar una presentación que impresione a la gente. Porque de verdad hay una estructura que todos tenemos que utilizar, así que anota, saca hojita, saca lápiz, porque todos tenemos que estar compartiendo la misma información. Ojo, si a ti no te gusta usar la computadora, si tú no sabes usar PowerPoint o Canvas o cualquiera de estos programas, no te preocupes, no te preocupes, esta misma estructura la puedes hacer por teléfono. Es más, esta misma estructura la puedes hacer sin nada de apoyo más que una hoja y una pluma. Cuando tú te vas a tomar un café con alguien y le vas a platicar, de verdad es lo más sencillo, es lo más duplicable y así le hacemos todos. De hecho a mí me encanta llegar con una hojita y decirle, número uno, lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Número dos, y así, y lo vas anotando, el uno, el dos, y así empiezas a platicarle a la gente. No es necesario que tengas tecnología, ni imágenes, ni nada. Lo que sí es necesario es esta serie de pasos que tú tienes que tocar. Tienes que destacar lo importante. Identifica qué quieres que la gente recuerde. Una persona nunca, nunca, nunca se va a acordar de todo lo que le dijiste. Es más, acuérdate cuando a ti te platicaron de este proyecto. ¿Te acuerdas si te dijeron los porcentajes de cada bono? ¿Te acuerdas si te dijeron cuánto nos paga en total el plan de compensación? ¿Te acuerdas? No, pero lo que sí te acuerdas es si te cayó bien la persona, si hiciste clic, si se sentiste apoyado, si contó alguna historia. Entonces, es importante que destaques solo lo que tú creas que la persona se va a llevar, que lo digas con mucho, con mucha emoción y que cuentes historias, pero cuenta tu historia, la que sea. A veces me dicen, es que yo no gano muchísimo, yo no tengo una historia de éxito. Yo te aseguro que tienes una historia de éxito. No tiene que ser la misma historia de éxito de Claudina, de Pedro, de Sonia, de Susana. Tú tienes tu propia historia de éxito y si todavía no la identificas, háblale a tu líder y dile, échame la mano, necesito armar mi historia, ¿vale? Limita tus palabras, no es necesario que digas todo. Vas a abrumar a la gente, la gente va a decir, esto es muy complicado, yo no puedo decir eso, yo no me puedo aprender todo el plan de compensación, yo no puedo saber cuál es la dosis porque yo no sé por qué últimamente está tan de moda que la gente quiera usar dosis cuando todos nuestros suplementos sean igual para cualquier persona. No es necesario que sepas todas las enfermedades ni nada, todos usamos la misma, una cápsula de genomes al día, dos de link, dos de optimen, ¿qué tienes? Es prevención, es una persona con cáncer, es una persona con Lyme, no importa, siempre es lo mismo. No es necesario que digas tanto, ¿ok? No recargues, si vas a hacer diapositivas, no las recargues con texto, insisto, la gente no se va a acordar. Mejor pon cosas o habla de cosas que sí se vayan a acordar las personas, manténlo simple, entre menos digas es más efectivo y es más duplicable para el equipo. Y si tú vomitas toda la información, entonces no le das chance a los demás socios que tengan algo que darte seguimiento. Si tú les dices todo el plan de compensación en una presentación, pues ¿qué crees? Ya no van a tener preguntas. Y entonces, ¿cómo le va a hablar a alguien más para darle seguimiento? Si ya no tienen preguntas. Si tú les dices todo del producto, ¿qué le van a preguntar a la persona que los invitó? Si tú les dices todos los paquetes, ¿qué le van a preguntar? Tú estás cerrando la oportunidad del seguimiento. Por eso es importante que no lo digas todo. La gente de todos modos no se va a acordar. Dicho esto, y aquí es donde necesito que anotes y anótalo. Yo sé, sorry, yo sé que es más fácil tomarle una foto. Si tú estás tentado a tomarle una foto, en este momento te pido que te abstengas de ello. Y no porque yo no quiera compartir mi imagen para nada, sino que nuestro cerebro aprende mejor cuando escribes. Y yo sé que dices, ay, es que quiero tomar una foto para tenerla después ahí. Sí, pero la realidad es que este video difícilmente lo vas a volver a ver. Y la realidad es que una foto difícilmente la vas a abrir en tu celular para estudiarla. Pero si tú lo escribes, estás haciendo ciertas conexiones en tu cerebro que va a hacer que te acuerdes. Y ese papelito es más fácil que lo leas y lo tienes enfrente. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí tienes que mencionar en una presentación? Historia. Primero una introducción. ¿Qué es una introducción? Tranquilo, vamos a detallar de uno por uno para que tú puedas escribir tus propias palabras clas. En la introducción tú vas a decir una frase llamativa. Por ejemplo, Claudina dice, yo te voy a, yo hoy te quiero platicar cuál es la oportunidad que cambió mi vida porque estoy segura que te puede cambiar tu vida. Hay personas que dicen, yo te voy a platicar cómo me fue a mí desde que conocí esto. Eric Worre dice, yo te quiero platicar lo que he aprendido de los negocios en los últimos años. Solo una frase. Esa es la introducción, solo una frase. Y también puedes decir, en los próximos 20 minutos, porque ojo, tu presentación no debe durar más de 20 minutos porque la gente ya se durmió. En todo esto. Entonces, en los próximos 20 minutos te voy a hablar un poquito de lo que yo he aprendido de negocios durante este tiempo y cómo poder ayudar a otras personas a que no cometan los mismos errores que yo y que puedan tener éxito en los negocios. Ese es un ejemplo. Tú aplícalo a tu perfil, ¿no? Entonces, después, tu historia. Ya hemos platicado, ya hay 85 billones de videos donde nos han platicado varios líderes cómo contar la historia. Acuérdate que son cuatro pasos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué no me gustaba? ¿Y cómo me veo en el futuro con actos? ¿Ok? Tu historia debe durar dos minutos a lo mucho. A lo mucho. En la historia no se habla de testimonio de producto. Tu historia es tu historia como persona. ¿Ok? El producto. Aquí en producto es una reseña simple. Nosotros tenemos tantos productos de salud, tantos productos para el cuidado de la piel. Para el producto de salud tenemos Genomex que hace esto, Link que hace esto, Optimen que hace esto, Airo que hace esto. Ojo, la gente no le interesa, al menos no en este momento, de qué está hecho, que dónde se produce, el permiso de cofepris. Él, o sea, no. La gente quiere saber cuál es el beneficio que ellos van a recibir por usar Genomex. ¿Cómo le va a ayudar a él, Eli? ¿Cómo le va a ayudar a ella el Optimen? Nada más. En la compañía. Es importante que les digas quién es la compañía, un poco, de dónde viene, quiénes son, en dónde estamos, cómo trabajamos. El plan de compensación, por favor, por lo que más quieras, no digas todos los bonos. La gente no se va a acordar, pero yo estoy segura que tú tienes un bono preferido, el que a ti te emociona. Hay gente que le encanta el bono de inicio rápido, hay gente que le encanta el bono global, hay gente que le encanta el bono legado. A mí en lo personal me encantan las regalías, pero eso es por mi forma de pensar, por mi bagaje personal. Pero tú, no importa cuál escojas, pero escoge el que a ti te emocione, porque lo que sí tienes que transmitir es esa emoción. Hay tres cosas que la gente quiere saber del plan de compensación. Número uno, si puede ganar dinero inmediato, porque el 80% de las personas hoy está teniendo problemas para pagar su tarjeta de crédito, para pagar la renta del mes. La gente hoy no está pensando si va a comprar un carro de lujo, si va a ir a Disney en diciembre. No, hoy la gente está pensando cómo darle de comer a sus hijos esta semana. Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. ¿Se puede hacer dinero inmediato? Número dos, si trabaja de tiempo parcial, ¿puede hacer un ingreso razonable? Si trabajo dos, tres, cuatro horas al día. Digo, un tiempo completo en teoría son ocho horas, un tiempo parcial son cuatro. Si trabajo cuatro horas al día o dos horas al día, ¿puedo hacer dinero razonable? Y número tres, si después de esto hay mucho dinero disponible. Ok, ya hice dinero rápido, ya hice un ingreso razonable con un tiempo parcial, pero si de verdad lo sigo haciendo de forma profesional, ¿puedo ganar mucho? Esas son las tres cosas que ellos quieren saber, así que tú ejemplifícalo y escoge el que más te guste y con el que puedas transmitir emoción. Luego, el sistema de apoyo. ¿Qué tienes tú a cambio? ¿Cómo te vamos a ayudar? Con un equipo, con herramientas, con un sistema de duplicación. ¿Qué es lo que tú le estás dando a cambio? Y ojo, tú te estás comprometiendo, entonces sé cuidadoso. Si tú le estás diciendo a las personas, yo voy a estar ahí disponible, tienes que estar disponible. Si tú le estás diciendo a alguien, yo te voy a ayudar, adivina qué. Te lo tienes que saber tú todo para poderlo ayudar. Es un compromiso, tú estás dando tu palabra. En un negocio como esto no hay nada más importante que tu propia palabra porque es un negocio de personas y ellos están confiando en ti. Obviamente influye el producto, obviamente influye el plan de compensación, obviamente influye en la empresa, pero la persona te está comprando a ti, lo que tú le estás transmitiendo. Por lo tanto, tú tienes que ser confiable y sabértelo todo. El tiempo correcto. Seguro has visto esa gráfica, ¿no? De ser pionero, de la parte de momentum, de la parte de estabilización. Aquí lo que decimos es que estamos en el momento perfecto para ser los primeros en llevar esta empresa a todo el mundo. Ser pioneros en nuestro país, en todo el mundo, ya sabes, el que pega primero pega dos veces, lo que quieras, pero es importante que sepan la oportunidad que dejarían pasar ahorita si pierden la oportunidad de ser pioneros. ¿Por qué? Porque para vender productos siempre los van a poder vender. Ahí están empresas grandísimas que tienen 50 años y siguen vendiendo productos. El vendedor de productos siempre va a poder ser vendedor de productos, pero ser pionero y tener la oportunidad de abrir esto de forma internacional, eso sí tiene una fecha de caducidad, eso sí tiene límite y eso solo lo puedes hacer hoy, ¿vale? Después de esto, fíjate, ya le dijiste, producto, compañía, plan de compensación, sistema de apoyo y tiempo correcto. Haz una recapitulación rápida. Pues ya hablamos que tenemos una tecnología que viene a dejar obsoleta la tecnología de los antioxidantes, una compañía seria, un plan de compensación que no tiene candados, que no te obligan a hacer recompras, un sistema de apoyo de la empresa, etcétera, ¿no? El tiempo correcto para ser fundador. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y ojo, termina siempre con un llamado a la acción. El siguiente paso es que tú le hables a la persona que te invitó, le digas, oye, yo estoy interesada en tal o tal o cual producto, compra tu producto y ponte a compartir. Pero no le des una opción u otra. No es cliente o distribuidor, no, es uno. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahorita tú vas a hacer esto, fum, llamado a la acción. Y todo esto en 20 minutos. Entonces, anótalo, escríbelo, arma tu script. Esto, insisto, la introducción y la historia no es algo que tengas que escribir en un café, ¿no? Pero sí puedes ponerle. Número uno, vamos a hablar del producto. Tenemos este, este, este y este. Miren lo que acabo de, a ver si se alcanza a ver. No, escribir, bueno, le puse número uno, flechita, uno, dos, tres, cuatro. Estos son los cuatro productos de salud. Número dos, compañía. La compañía es así, estamos en tantos, 20 minutos en una hoja de papel. Esa es una presentación poderosa. En la parte del producto, si quieres, cuando termines, ahí hablas del testimonio. Pero no saques 80 testimonios. Habla de tu testimonio. Lo que tú has sentido. Lo que ha hecho por ti o por tu mamá o por tu hermano. Nada más. El tuyo. El de tu familia. Por eso tenemos que empezar siendo producto del producto. Tú no puedes compartir una información de algo que no conoces. Por eso es importante que pruebes todos los productos de salud y todos los productos del cuidado de la piel. Si después no los quieres seguir usando, está bien. Pero úsalos para que tengas algo que decir. Así que espero que con esto tú hoy mismo, hoy mismo puedas empezar. Hoy mismo empieces a hacer el script de tu presentación y empieces a practicarla por teléfono. No necesitas imágenes, no necesitas videos, no necesitas más que tenerlo escrito primero. en una hojita y después de eso empezar a compartirlo con todas las personas que conoces. Es todo lo que necesitas. Muchas gracias. Feliz martes.